Hola, un saludo. Yo soy Alem Urzuli. Bienvenido a otro video aquí editando en Lightroom. El video de hoy te va a encantar porque te voy a enseñar el truco que yo aplico para salvar fotografías que están completamente olvidadas en mis tarjetas, en la memoria de mi computadora. Porque son fotografías desde el punto de vista de la composición muy buenas, pero desde el punto de vista de las luces y las sombras no tanto. Son fotografías que tú creías que eran buenas, pero la información no era la adecuada debido a que podías estar en un horario donde hubiese mucha luz, las sombras estuviesen muy fuertes, tuvieses puntos donde hubiese un alto contraste de sombras. Entonces, muchas veces esas fotos que nos gustan, que queremos recuperarlas, no sabemos cómo. El día de hoy te voy a enseñar uno de los mejores trucos para salvar esa fotografía. Yo lo aplico siempre en cada una de las fotografías que merece la pena recuperar de esta forma porque las condiciones de luz no eran las mejores. Vamos a aplicar dos técnicas, una técnica especial de la curva de tono y una técnica especial de los básicos. Para poder entender este video no necesitas ser un especialista de la curva de tono ni entender los básicos a la perfección, pero sí te recomiendo que le eches un vistazo a estos videos que están aquí arriba porque te van a poder ayudar a comprender mejor lo que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente lo que vamos a hacer es coger colores de los blancos, colores de los negros y los vamos a llevar hacia las altas luces y las sombras y ahí es donde vamos a trabajar. Mira cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos una fotografía que tiene específicamente el problema de lo que estamos hablando. Si nos fijamos en el histograma vamos a ver que tenemos mucha información en el extremo derecho, en los blancos, y tenemos mucha información en el extremo izquierdo, en los negros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Primero vamos a ir a la curva de tonos y vamos a ir al canal RGB. No vamos a trabajar ni en la curva paramétrica ni en la curva de puntos por el momento, solamente vamos a trabajar en los colores, en el canal RGB. Vamos al canal rojo y lo que vamos a tratar de hacer es mover los colores que están en el extremo derecho, en la parte de los blancos, moverlos hacia la zona de las altas luces, que es lo que le continúa en un movimiento de derecha a izquierda en el histograma. Entonces, sabíamos que para poder mover esa información lo único que tenemos es que sacar el color de los blancos. Entonces, fijamos aquí y vamos a tratar de mover el rojo hacia las altas luces. ¿Cómo lo hacemos? Estamos restando rojo. Como restamos rojo, movemos la línea en el extremo derecho hacia los verdes y vamos a ver cómo el rojo se va moviendo hacia las altas luces. Bien, entonces vamos a repetir el proceso en el canal verde, fijamos en el centro y llevamos el verde hacia la zona de las altas luces. ¿Ven cómo se mueve? Ahora solamente nos quedaría aquí en el azul. Nos vamos hacia el azul, fijamos en el centro y lo único que tenemos que hacer es disminuir la luz del azul, lo cual nos va a dar amarillo, desaparecerá el azul de la posición de los blancos y entonces quedará en las altas luces. Repetimos. Hacemos el proceso, lo llevamos hacia las altas luces y ahora todo el canal de los colores que estaban en los blancos ha pasado a las altas luces. Entonces vamos a combinarlo ahora en el apartado de los básicos con las altas luces y lo que hacemos es disminuir las altas luces. Bien, ¿ven cómo el histograma se ha aplanado un poco, se ha movido hacia la zona del centro y esos picos de colores han disminuido? Ahora, si me fijo bien, cuando muevo los blancos hacia la zona de la derecha, voy a ver que por mucho que yo mueva los blancos, los colores no van a llegar hacia esa zona. ¿Por qué? Porque lo he quitado en la curva de tono. Entonces, entendemos el truco. Si yo quito colores en la curva de tonos, nunca más voy a poder adicionar esos colores en los básicos. De la única forma que lo puedo hacer es llevando la curva a su posición, pero no es lo que quiero. Lo mantengo y ahora puedo mover a mi gusto y mi conveniencia los blancos sin necesidad de que el histograma vaya hacia el final. ¿Ven? Podemos volver a intentar ajustar un poco más los colores, pero ahora como vamos a hacer un movimiento más fuerte, fijamos bien en la zona de los negros. Se fue un poco. Doble clic, regresa al lugar. Bueno, fijamos bien en la zona de los negros e intentamos bajar un poco más la luz. Vemos que el rojo sigue moviéndose hacia el centro. Lo mismo puedo hacer con el verde. Fijo. Fijo. Muevo un poco más hacia el centro. Y lo mismo hago con el canal azul. Fijo en la parte de los negros para que no se mueva y reduzco un poco la cantidad de azul en las altas luces y los blancos. Veo que se sigue moviendo. Si veo una comparación de la foto antes y después voy a ver que prácticamente no ha habido ningún cambio, pero el efecto viene ahora cuando ya yo he quitado la suficiente cantidad de colores de los blancos y puedo seguir jugando con las altas luces. ¿Ven el cambio que ha dado? Bien. Vamos a intentar hacer lo mismo, pero en la parte de los negros. Ahora tengo los negros fijados con puntos. Lo único que tengo que hacer es fijar la parte de los blancos para que ya lo que hice no se me mueva. Bueno, doy un punto, quito el de los negros porque es sobre el cual voy a trabajar y voy a intentar mover hacia el centro. Pero en este caso no tengo mucha información, por tanto no voy a abusar del movimiento que voy a hacer. Si veo la cantidad de color que hay en los negros no es tanta, por tanto no voy a abusar del movimiento. Simplemente vamos a hacer un pequeño movimiento hacia arriba en el canal azul vengo al canal verde fijo, quito el punto de la parte negra, vuelvo a mover un poco el verde hacia adentro y vengo al canal rojo, fijo en el otro extremo, quito el punto y muevo. Voy a ver que ahora la fotografía sí ha tomado un poco de color. No desaparece la información de los negros, pero vamos ahora a hacer el movimiento de los negros. Vamos a hacer ahora el movimiento de las sombras y de los negros. En las sombras voy a sacar la información que necesito, vean el extremo derecho como va aclarando ahora, vean la comparación del extremo derecho con el extremo izquierdo, original, original en el izquierdo, resultado final en el derecho, vean como ha encontrado información ahí y ahora puedo mover un poquito los negros hacia ese punto. Sigo buscando información con las sombras que siempre me revela esa parte oscura de la fotografía que no se encuentra y este es el resultado que voy a tener. Ahora si vengo al inicio de la fotografía voy a ver que estaba oscura, vengo al final, voy a ver que está mucho más clara y puedo ahora trabajar un poco más con la paleta de colores. Vamos a probar con otro ejemplo. Esta fotografía de corchos dentro de una copa con burbuja es ideal para este ejemplo, no es la mejor de todas, pero sirve para explicar muy bien este ejemplo en la parte de los negros. Vean que en el histograma no hay información en los blancos ni en las altas luces, casi nada en la exposición y toda la información está en los negros y en las sombras. Vamos a aplicar la misma técnica a ver qué resultado podemos obtener. Primero, primero vamos a la curva de tonos, al canal RGB y vamos a tratar de ahora encontrar información en los negros. Vamos a revelar un poco el canal moviendo hacia la izquierda, muevo el canal rojo, se aplica rojo, muevo el canal verde, se aplica verde y muevo el canal azul y se aplica azul. De cierta forma la fotografía ahora ha tomado una coloración, no me preocupo porque lo puedo ajustar al final, estoy buscando información en los colores. Vamos ahora al apartado de los básicos y vamos a tratar de buscar información en las sombras primero. Vamos a tratar de buscar información en los negros también. Y vean cómo la fotografía va apareciendo mucho más interesante. Por supuesto, en este caso tengo que aplicar un poco de exposición porque la fotografía no tenía mucha y veo el resultado que puedo ir obteniendo. Ahora, como ya en el apartado de negros he sacado toda la información, yo puedo mover sin miedo hacia el apartado de los negros y vean cómo ahora la fotografía toma un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque en este punto ya he bloqueado la información con la curva de tonos. Puedo seguir ajustando un poco la exposición, puedo intentar sacar un poco de información de los blancos, puedo seguir sacando información de los negros, puedo seguir sacando información de las sombras sin miedo a equivocarme y puedo darle un poco más de dramatismo yendo hacia los negros sin preocuparme de que se pegue el histograma a la izquierda. Ven cómo hemos recuperado una fotografía que estaba completamente perdida. Ya después puedes aplicar otras técnicas en la edición, aumentar el enfoque, jugar un poco con el desvanecimiento, aumentar la claridad y la fotografía mejorará bastante. Aquí podemos jugar un poco, disminuimos. Entonces, vamos a resumir muy sencillo. Este truco lo puedo aplicar a aquellas fotografías que tienen mucha información en los blancos, mucha información en los negros. Lo que necesito hacer es fijar un punto para que los colores no vayan de nuevo hacia las zonas extremas del histograma. ¿Cómo lo hago? Con la curva de tono en el canal RGB. Voy a cada uno de los colores, fijo en el centro y trato de sacar información bien de los blancos, bien de los negros. Una vez que he hecho ese paso, voy a los básicos y puedo trabajar con las sombras, las altas luces, los blancos y los negros. Voy a estar tranquilo de que no se va a mover a los extremos derecho e izquierdo del histograma porque ya previamente he sacado información con la curva de tono del canal RGB. Espero el video te haya gustado. Dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!